Hola a todos nuevamente, soy Ulises y en esta ocasión vamos a programar el método del punto fijo como siempre nos vamos a ventana, barra de herramientas y seleccionamos la barra de herramientas de formato e insertamos una nueva sección, esta sección se va a llamar punto fijo punto fijo, lo voy a hacer un poquito más grande para que la vean bien, ahí está después en una nueva línea vamos a poner un comentario y vamos a poner aquí función isográfica para determinar el punto inicial vamos a definir una función que dependa de x, ya sabemos cómo se definen después de esto es dos puntos igual y va a ser la función exponencial de x exponencial de menos x, menos x más 1 graficamos la función con el comando plot es la función f de x, algunos valores queremos que x vaya desde menos 5 hasta 5 y como siempre le vamos a poner un color a la gráfica con el comando plot style después la flechita y después yo le voy a poner el color magenta ustedes seleccionen el de su preferencia voy a ejecutar esto shift, shift, enter y vemos que aquí la gráfica tiene un corte con el eje x entonces eso quiere decir que vamos bien abajo de esto vamos a definir una nueva función y esta es la función iterativa del método del punto fijo es una función g de x que como recordarán tiene que ser igual a la función anterior más x entonces yo la voy a definir como f de x más x y con esto ya tengo mi nueva función g que tenemos que hacer después de esto pues definir un valor inicial para comenzar con las iteraciones entonces aquí pongo un comentario que va a ser el valor inicial que valor inicial voy a querer pues en este caso voy a seleccionar x0 igual a 1.5 bien después de esto tenemos que definir el número máximo de iteraciones y la tolerancia a emplear con el método voy a poner un comentario número máximo de iteraciones y tolerancia entonces voy a definir mi variable maxiter como 100 iteraciones y también una tolerancia en este caso relativamente grande de 0.1 tol bueno estábamos utilizando epsilon utilizamos entonces epsilon recuerden que para introducir esa letra griega tenemos que presionar la tecla escape después e y nuevamente escape va a ser igual a 1.5 perdón a 0.1 0.1 y ya ponemos un comentario adicional y aquí vamos a comenzar con el algoritmo algoritmo ¿cómo comenzamos con el algoritmo? pues en realidad es bastante sencillo vamos a definir una x anterior es decir un estimado anterior de la raíz esa x anterior tiene un valor inicial que va a ser igual a x0 entonces aquí le pongo un comentario y es el estimado anterior de la raíz ahí está después de esto vamos a poner un nuevo comentario y aquí le voy a poner que vamos a calcular la aproximación aproximación de la raíz aproximación de la raíz aproximación de la raíz y como ustedes recordarán la aproximación es de la siguiente forma es una x nueva que va a ser igual a la función g evaluada en la x anterior es decir para cada x anterior evaluamos la función g y eso nos produce una nueva aproximación de la raíz que yo denote como xn si lo dejáramos así estaría bien sin embargo en ciertas ocasiones se acostumbra utilizar un número de decimales establecido y aquí o para hacerlo vamos a utilizar la función round que ya la hemos empleado anteriormente entonces round de esa función evaluada en a y yo le voy a poner que tenga tres cifras decimales entonces le ponemos round de g de x a coma 0.001 cerramos el corchete y punto y coma para finalizar la instrucción después pongo un nuevo comentario y vamos a calcular el error entonces voy a poner aquí cálculo del error y condición de parada del método entonces lo que vamos a hacer es calcular un error aproximado de esta forma va a ser el valor absoluto de la x nueva que acabamos de obtener menos la x anterior entonces esto ya nos va a dar un resultado que va a ser un error sin embargo a veces el programa no lo reconoce automáticamente en forma este numérica y para forzarlo a hacerlo le vamos a poner una n es la función n de todo lo que este lo que teníamos anteriormente para hacerlo numérico a continuación vamos a poner la impresión de algunos de los valores que obtuvimos con este método entonces utilizamos la función print entre corchetes los argumentos voy a poner el número de iteración en este caso como no tenemos ningún for y lo vamos a hacer una vez para ver que efectivamente esté funcionando yo le voy a poner que es un 1 coma después entre comillas dobles un espacio voy a poner coma después voy a poner el valor que acabamos de calcular es decir la aproximación de la raíz x n coma nuevamente ponemos aquí otras comillas con un espacio coma y el error aproximado esto nos va a imprimir en pantalla el número de la iteración después un espacio el valor de la aproximación de la raíz otro espacio y el error después tenemos que parar el método como le hacemos pues ponemos una condición un condicional if la condición del if va a ser si el error es menor o igual que la tolerancia recordemos que la tolerancia es epsilon que tenemos aquí entonces rompe el ciclo si no actualiza la x anterior tiene que ser la x que acabamos de obtener es decir xa es igual a xn finalmente vamos a imprimir la raíz es decir la aproximación que tenemos de la raíz y lo hacemos de la siguiente forma utilizando la función print y ponemos la raíz de f de x es dos puntos ponemos un espacio después ponemos coma y vamos a poner el valor numérico de xn coma abrimos otra vez comillas damos un espacio y vamos a poner que se obtuvo y se obtuvo con espacio coma una iteraciones cuando pongamos el ciclo for vamos a ver que aquí tendremos que cambiar este 1 por la i que va a ser el índice o el contador del for bueno vamos a ejecutar este bloque de instrucciones para ver que es lo que ocurre recuerden que para ejecutar esto es es utilizada shift y enter entonces ejecutamos vemos la gráfica y aquí tenemos los cálculos que se realizaron o que se obtuvieron con esto que hicimos anteriormente tenemos la impresión la primera impresión que está aquí que era un 1 después el valor de xn y el error el error cometido en este caso después es la segunda impresión en donde aparece en donde aparece el texto que la raíz de f de x es en este caso 1.223 y se obtuvo con 1 iteraciones aquí nos faltó un espacio entonces le damos aquí un espacio ahí está ejecutamos nuevamente y ya apareció bien lo siguiente que tenemos que hacer es incluir el ciclo el ciclo for para que esto se haga un número mayor de veces hasta que la condición sea cumplida entonces el ciclo for va exactamente aquí en esta parte después de la definición de xa entonces ahí vamos a poner un for abrimos un corchete desde que i vale 1 es decir el número de las iteraciones comenzamos con la primera iteración coma mientras i sea menor o igual que el número máximo de iteraciones coma incrementamos la i es decir ponemos i más más coma y después nos vamos a la línea que dejamos aquí en blanco antes del print cerramos el corchete y después terminamos con punto y coma entonces las modificaciones que hicimos al código únicamente fueron agregar esta línea esta primera y esta de acá esta última entonces después de agregar eso tenemos que hacer también unos cambios y este uno que aparece aquí en la primera impresión lo cambiamos por una i que es la i que aparece aquí en el condicional bueno en el ciclo for y también lo cambiamos en la parte final i ejecutamos con shift y enter y vemos que ya aquí nos aparecieron dos iteraciones si lo hiciéramos con una tolerancia menor es decir si pusiéramos aquí en lugar de 0.1 0.001 y ejecutamos veríamos que el número de iteraciones se incrementa y de hecho llegó al máximo estamos utilizando una precisión relativamente baja aparece error entonces vamos a incrementar la precisión y aquí le ponemos un 0 más al redondeo y ahora sí ejecutamos y vemos que la raíz se obtuvo en este caso con 6 iteraciones entonces aquí tenemos que tener cuidado con la precisión que estamos que estemos utilizando en la función round y la tolerancia que especifiquemos porque si no es posible llegar a esta tolerancia con la precisión dada únicamente lo que va a ocasionar esto es que el ciclo se pare cuando se llegue al número máximo de iteraciones es decir en este caso son 100 iteraciones entonces con esto terminamos de programar el método de la iteración simple de punto fijo y es todo por este video gracias gracias